Acá viene una pareja, una pareja bien elegante y es a excelencia académica Honor Roll en inglés. ¿Qué significa Honor Roll en inglés? Cuadro de honor. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Alan Flores. ¿Qué representa esta pareja? Somos los alumnos con mejor índice académico en nuestro curso. ¿Cuál es su nombre? Pamela Calix. ¿Y qué representa esta pareja? Una pareja de graduandos. De graduandos, muy bien. ¿Cuánto es el índice académico suyo? 96. ¿El suyo? Aproximadamente 97. Perfecto, ahí andan entonces, ¿verdad? Pero mire, este muchacho se ilusionó más, él trae dos muchachas. Él trae dos muchachas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Óyame, ¿dos muchachas? Sí. ¿Y eso por qué? Falta de compañero. ¿Cuál es su nombre? Paul Sauceda. ¿Su nombre? Marisol Varela. Marisol Varela. ¿Y el suyo? Andrea. Andreita. Ahí está, el caballero. No, pero aquí también viene otro amigo con otras dos muchachas. Mire. Bendito entre las mujeres. ¿Su nombre? Cristian. Cristian. ¿Y usted? Nayeli. ¿Y usted? Segoani. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece este modelo que les dieron? Pues muy bien, la verdad. ¿Está bueno? Sí. Pero ella también determina, ¿qué le parece el modelo? Pues también está bien bonito. Está bien bonito, Cristian. Eso. Lo piropearon al final al muchacho. Bueno, aquí están. Mire, estos son bien elegantes. Casi están a la altura. Casi te alcanzan, mi hermano. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Saúl Alemán. Bueno, ¿y usted cómo se llama? Linda Portillo. ¿Y esos ojitos quién se los heredó? A mi mamá. La mamá es la causa. ¿Y usted cómo se llama? Blanca Martínez. Blanca Martínez, ahí van. Bueno, aquí van los muchachos. Este caballero va serio. Porque yo creo que va a tener problemas con la novia. ¿Quién eran esas dos que te andaban acompañando? Le van a preguntar. ¿Qué le va a responder usted? Compañeras mías. ¿Y usted qué le recomendaría que dijera? Compañeras también. ¿Usted qué le recomienda que él diga en defensa? No. No se le ocurre nada, dice.